¿Qué es el diámetro de un nanómetro? A través de la tecnología de electrospinning se pueden fabricar materiales basados en fibra con un diámetro en la escala nanométrica. Para hacernos una idea, un diámetro de un nanómetro es 80.000 veces inferior al diámetro de un cabello humano. En esta tecnología se parte de una disolución a la que se le aplica un campo eléctrico a partir del cual se genera un material muy finito, generalmente polimérico y depositado sobre un sustrato. Este tipo de materiales tienen la característica principal de tener una alta porosidad con tamaños de poro muy pequeñitos que los hacen ser los candidatos ideales para aplicaciones como filtración de aire. Los filtros basados en nanofibras tienen una eficiencia muy alta en retención de partículas en tamaños como por ejemplo los virus y las bacterias con una resistencia al paso del aire inferior a los sistemas convencionales. Es por ello que se pueden aplicar en sistemas de ventilación y climatización o en mascarillas donde la ventaja principal sería la mejora en la dificultad para la respiración. Además estos materiales se pueden aplicar en membranas impermeables para el sector textil donde la transpirabilidad es una característica muy demandada. Además en estos materiales se pueden integrar diferentes funcionalidades como pueden ser la capacidad antibírica o antibacteriana o incluso una propiedad ignífuga. La tecnología de electrospinning permite introducir los aditivos de manera óptima en el interior de las nanofibras para dotar de estas funcionalidades. Electrospinning está en la línea de fabricación sostenible debido a que se pueden procesar polímeros biobasados e incluso materiales reciclados colaborando de esta forma a tener un mundo cada vez menos gris.